365 historias de la biblia la biblia completa ilustrada para niños con historias y oraciones para cada día del año con dedicatoria y las historias para contar ven mire todo el contenido guau te gusta aquí esa es la creación y aquí está josé decoras con su túnica de colores luego del índice tiene un hermoso mapa mire josías que hermoso mapa no mapa del antiguo testamento donde está aquí todo el si este también es un una isla que se llama chipre y esa es otra isla que se llama creta todo esto era conocido como el mar grande en aquel tiempo hoy en día lo conocemos como el mar mediterráneo lo que está de color azul es la el el agua y lo que está de color amarillo y verde que cosa es este es el agua esto es la el mapa el mapa este es la tierra y con que son estas ovejas acá también hay ovejas verdad acá hay camellos este es el mar rojo son aves y al otro lado tenemos las la tierra santa en la época de jesús aquí está el mar de galilea pero este es el mar de galilea luego todo esto de acá que viene en medio es el río jordán y aquí está el mar muerto muchas veces cuando enseñamos la biblia en el nuevo testamento cuando hablamos del nuevo testamento hablamos de galilea aquí estaba nazaret jesús de nazaret por eso decían puede de nazaret salir algo bueno quienes decían eso vivían en la parte sur que se llamaba judá o judea porque decían ellos porque los de judea estaban en jerusalén vivían cerca al templo y eran personas en cierta forma más religiosas y especiales y los camellos los camellos estaban por todos lados porque con los camellos se iban viajando acá hay más camellos pues con los camellos se iban desde judea hasta galilea y desde galilea hasta judea pero ellos no iban por acá y medio sino que ellos se iban por acá por el costadito porque en medio acá estaba galilea acá estaba samaria acá estaba efraín perea y judea toda esa zona se conocía como judá como judea ellos no iban hacia samaria porque los samaritanos eran personas que eran judíos o habían sido israelitas o hebreos pero que se habían mezclado con personas de siria de fenicia y de muchos otros lugares mucho antes de que jesús viniera a este mundo entonces ellos se iban por un costadito porque no querían encontrarse con ellos y aquí en esta parte podrán ver que acá vamos a acercarlo un poco más podrán ver que está Emaús Jerusalén Betania Belén Jerico Jerico Y obviamente acá abajo el mar muerto Ese también es un ave Ajá, este también es un ave Aquí hay un barquito Este es todo eso de acá Mira Josías Por acá podemos ver Mira Aquí hay otras aves Acá hay otras aves Mira Probablemente Bueno, sabemos que aquí está Nínive, pero probablemente cuando bajó Jonás, Jonás se fue a Jope, que es un puerto en esta área, y de ahí se fue hacia Tarsis, que estaba hacia el otro lado. Tarsis era una ciudad de lo que hoy en día se conoce como España, estaba para este lado, y Dios le había mandado a que vaya a Nínive, así que estaba yendo obviamente a un lado y hacia el otro lado, estaba yéndose en sentido opuesto. Aquí está Media, Persia, Arabia. ¿Sí? ¿Seguimos viendo las otras imágenes? Muy bien. Bueno, ahí está más o menos para que vean. Y luego viene unos textos bíblicos. Dice, aunque ande por el valle más oscuro, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. Salmos 23. ¿Este es Salmos 23? Mira. Salmos 23, 4. Muy bien. Después dice. ¿Y Dios también está con eso? ¿Ah? ¿Cuatro y el otro también? ¿Los dos están con cuatro? Los dos están con cuatro, pero no. El otro es Salmos 23, 1. ¿Qué dice Salmos 23, 1? El Señor es... Mi... Pastor. Pastor, nada me... ¿Cuál está? ¿Dónde está eso? ¿Salmos? Salmos. 23, 1. Muy bien. Después dice, toda palabra de Dios es verdadera. Él es escudo para los que se refugian en Él. Proverbios 30, 5. Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros. Juan 14, 8. Y luego está cuando Dios crea el mundo. ¿No? Aquí vamos a leer. Dice... Al principio no había nada. Entonces Dios creó los cielos y la tierra, pero aún estaba todo descubierto de oscuridad. Entonces Dios dijo, hágase la luz. Y hubo luz. Dios llamó a la luz día... Hágase a ti. ¿Ah? Hágase a ti. Y hubo luz. ¿Verdad? Y luego que no hay luz, se va en la luz. Exactamente. Así como no hubo luz y después vino la luz, ¿verdad? Y a la oscuridad, noche. Y ese fue el primer día y la primera noche. En los siguientes días, Dios separó el agua de la tierra seca y cubrió la tierra con hermosas plantas y árboles. Él creó el sol. Hay plantas, pues. Plantas, aves. Vamos a poner acá para que todos puedan verlo. Plantas. Mira, unas aves. Unos loritos. Este es un papagayo. También hay unas mariposas, una serpiente también, una mariposa, un león. Un león, una jirafa, un cocodrilo y muchos peces. Y un caracol. Entonces, en los siguientes días, Dios separó el agua de la tierra seca y cubrió la tierra con hermosas plantas y árboles. Él creó el sol para que brillen el día y también la luna y las estrellas para que iluminen el cielo de la noche. Estas son unas plantitas. Acá también hay más, ¿ves? Más flores. Allá hay flores amarillas. Acá hay flores amarillas, pues. Vamos a ponerlo acá para que se puedan ver las flores amarillas. Flores amarillas. Después dice, Dios llenó los mares de ballenas enormes y peces brillantes, delfines que saltan y medusas transparentes. Llenó los cielos de aves coloridas. Él creó animales de todas las formas y tamaños. Veloces leopardos, tortugas lentas, elefantes. Entonces, enormes y muchos más. Por último. También había leones. También habían leones feroces. Ah, no, pero esos leones no eran feroces porque eran leones que podían jugar con Adán y con Eva y no había ningún problema. Pero eran leones muy fuertes, eso sí. Y también veloces. Por último, Dios creó al hombre y le dijo... Así hacen, ¿no? Por último, Dios creó al hombre y le dijo, cuida a este mundo maravilloso y todas las criaturas. Dios estaba complacido con todo lo que había creado y hecho. Por tanto, al séptimo día descansó e hizo que ese día sea especial para descansar y agradecer. Mira, acá están los elefantes y la jirafa. ¿Qué es esto, pues? Una mariposa. Oración del día. Este es el día número uno. Este es el día número uno, como se ve aquí en la parte superior. Oración del día. Uno. Amado Dios, ayúdame a sorprenderme y alegrarme cuando vea las cosas maravillosas que has hecho. Ayúdame a valorar y cuidar tu creación. Amén. Seguimos. Uy, hay muchas historias vacías. Está el diluvio. Está la torre de Babel. Caminos diferentes para Abraham y Lot. Cuando Jacob peleó contra Dios. El príncipe de Egipto, Moisés. Cuando luego se ahogaron. ¿Recuerdas? ¿Quién es este? Vamos por acá. La historia de David y Goliat. Ahí están. Ah, eso es cuando el arca regresó a Jerusalén. Esto es cuando el arca regresó a Jerusalén. Lo que pasa es que el arca del pacto, que está acá, se la habían llevado a los filisteos a causa de su pecado. Él es un soldado, pero es un soldado bueno. Es el soldado de los hebreos. Y aquí está David danzando. Dice la Biblia que su esposa lo miró y no le agradó mucho eso. Pero él no lo hacía por agradar a los demás, sino que lo hacía realmente de alegría. Porque Dios estaba honrando su reino. Aquí está el profeta Natán. Cuando le llamó la atención al rey David porque se había portado mal. Había hecho cosas muy malas. El hijo de la viuda, el hijo de la viuda, Joás, el niño que es rey, Jeremías es llamado, la reconstrucción del templo con Neemías y con Esdras. Mira, acá está David. El Señor es mi pastor. El Salmos 23, Josías. El Señor es mi pastor. Se asegurará de que tenga todo lo que necesito. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a ir hasta el final. Vamos a ir hasta el final para enseñar cómo es. Un pato, no es un pato, Josías. Es un cisne. Es un cisne. Eso es por el Salmos 91. Dice, confía en Dios y no necesitas tener miedo de nada. Él te protegerá bajo sus alas y te cubrirá con sus plumas. ¿Te gustan estas historias? Dice, no tendrás nada que temer de noche o de día. Pase lo que pase a los que están a su lado. Nada malo te pasará a ti. Si confías en Dios, para tu protección, ningún daño vendrá sobre ti. No te sucederá ningún desastre. Él le dirá a sus ángeles que te cuiden. Sus manos te atraparán para que no resbales. Porque el Señor dice, yo salvaré a los que me aman. Cuando me llamen, yo los responderé. Cuando estén en problemas, yo estaré con ellos. Yo los salvaré. Vamos a ir al final para enseñar cómo termina el libro. Bueno, hay historias de todos los libros. Y al final hay una hermosa oración, relato. Y termina con el famoso texto. ¿Qué es esto, pues? Es un candelabro. Y acá hay una vela, ¿no? Como una vela. Para iluminar toda la casa. ¿Sabes por qué? Porque esta es una lámpara. Y en el Salmo 119, 105, dice, Tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. ¿Qué dice? Aprendemos esto. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Otra vez. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Salmos 119. 119. No. 105. Muy bien. ¿Te gustó? Muy bien. Y así terminamos la historia. ¿Ya? Hasta la próxima. Chao, chao.